Nunca la Seguridad Social había gastado tanto en pensiones. En marzo, 12.700 millones de euros, un 6% más que un año antes. Galicia es la comunidad autónoma con más jubilaciones anticipadas sin penalización. La razón es la que más trabajadores tiene inscritos en el régimen de EMAR, una labor dura que les permite retirarse antes de lo estipulado por ley. Manuel trabajó como capitán de barcos. Tiene 72 años y lleva casi dos décadas retirado. Yo me jubilé con los 55, con el 100% de la pensión. Trabajó 36 años embarcado en Terranova y en Sudáfrica. Es un trabajo muy duro. A veces son temperaturas frías de 3 grados, 4 grados, 0 grados. En teoría son dos meses en casa y 10 en el barco. Ángela es mariscadora, tiene 60 años y también se va a jubilar este mes de mayo con la pensión íntegra. Es muy duro porque tú te metes a trabajar en el mar, te vienen las olas, te entra el agua por arriba, te tira con la mercancía, estás metida diario en el agua. Ahora está de baja, le acaban de poner una prótesis de rodilla. Es de tanto trabajar y de tanto esfuerzo y de estar de rodillas. Galicia es la comunidad autónoma con más jubilaciones anticipadas. La razón es la que más trabajadores tiene inscritos en el régimen del mar. El ADASO está entre los 55 años, 56 como mucho los de gran altura, 56 o 57 los de altura y 60 o 61 los de Bajura. La penosidad del trabajo y el alejamiento de la familia son factores que les permiten jubilarse antes. Por ejemplo en Bajura hay un 0,15 de COE, eso significa que cada 10 años de cotización te regalan un año y medio para jubilarte antes. Y sin embargo en gran altura en congelado hay un 0,40. Cada 10 años de cotización te regalan cuatro años. Galicia tiene 4.200 barcos pesqueros, prácticamente la mitad de la flota española.